¿Qué creen que me pasó ahorita? La verdad ahorita yo he puesto en la puerta 68 pero de la nada cambiaron a las 75 y ahorita tengo que ir hasta las 75 el abordaje es a las 12 y media y ya tengo que haber estado ahí pero todo porque se cambió entonces ahorita vengo rápido faltan 5 minutos para agarrar el vuelo y todo porque yo estoy confiando que eres en el 68 porque así me lo marcaba la aplicación en el 68 y resulta que es en el 75 entonces tengo que ir hasta allá arriba a ver cómo va Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video a una nueva escritura hoy es un video va a estar chido es un video vaya chulada porque ¿qué creen ustedes? va a ser mi primera vez que me subo un avión y entonces quiero documentar quiero firmar el video de mi primera impresión en un avión y claro ahora nos viajamos de la ciudad de México vamos a viajar a Los Cabos en Aeroméxico entonces es la primera vez que yo me subo en un avión quiero documentar la experiencia como va a ser va a ser un viaje corto de aproximadamente 2 horas entre México y Los Cabos y quiero documentar para ver cómo se ven mis primeras impresiones entonces les invito a ustedes a que se continúen este video para que vean cuál es mi reacción a ver si no me pierdo o sea, todo porque todo tiene que llevar a un proceso incluso le doy gracias a Paloma gracias Paloma porque ella fue la que me estuvo dando algunas instrucciones de cómo comprar los boletos porque la verdad yo no sé nada ni de cómo se iban a comprar los boletos yo no sabía qué era el tuba o sea, muchas cosas que ella me estuvo explicando pude conseguir unos boletos muy económicos pero qué creen este viaje es patrocinado ¿saben por quién? por la página de Costa Esmeralda aquí abajo le voy a poner el link para que ustedes vayan y visiten esta página hay muchas promociones descuentos y muchos viajes si usted quiere descansar Costa Esmeralda es ideal para ustedes es una playa al norte del estado de Veracruz y este viaje ha sido patrocinado por la empresa Costa Esmeralda así que muchas gracias amigos y comenzamos este video ya me siento nervioso porque pues es la primera vez que voy a viajar vamos a ver espero que no me pierda no voy a perder el boleto en la primera vez porque si no imagínense así que pues muchas gracias y vamos a comenzar el video y continúen con nosotros y nos vamos de viaje bueno antes de seguir el viaje en este camino aquí mi amigo Yael me trajo a un lugar de aquí en Zacatenco ¿no ya yo? de aquí en Zacatenco entonces vamos a comer unos tacos antes de irnos al aeropuerto está mi amigo Yael es aquí mi camarada mi carnal el que me está trayendo aquí y el que me va a llevar al aeropuerto así que bueno vamos a comer de rápido y nos vamos otra cosa por la pandemia ahorita aquí los lugares están cerrados aquí ya no se puede comer por la zona de distancia entonces vamos yo creo que comer incluso ya no lo dan en platos los dan en en hoja y el consomé esto es birria y este es consomé igual de de birria y nos lo dan en vasos pero es un consomé entonces está interesante esto bueno amigos ya ahorita estoy ya en el Didi me vine en uno del Didi pues bueno ahorita ya nos vamos en dirección al aeropuerto lo que pasa es que si se nos hizo un poquito complicado ese rato porque como desayunamos con Yayo podemos ver que ahorita también lo que estaba comentando aquí el conductor que ahorita el tráfico está pero demasiado demasiado el tráfico porque ahorita como ya es día de la Guadalupana estamos a dos días entonces todo esto cerraron varias partes de la basílica incluso está cerrada y eso ha provocado que pues la gente bueno eso ha provocado el cierre de las vialidades entonces eso ha sido un caos entonces lo que podría tardar yo 20 minutos quizás al aeropuerto va a tardar más esperemos que lleguemos lo más antes posible porque si el tráfico está duro bueno amigos ya llegué al aeropuerto estas son mis primeras impresiones la verdad de este lugar ya que es mi primera vez de venir aquí entonces vamos ya nomás que ya no se hizo tarde y vamos a ver como está la movida aquí si amigos la verdad aquí el aeropuerto está demasiado grande para ser la primera vez entonces tengo que ver donde está migración a ver le espera voy a preguntar porque no se ni que onda disculpe una pregunta este de aquí en donde me tengo que ir que presentar ya el boleto ya de una vez lo que pasa gracias gracias si claro que si vamos a ver primero pasamos el cuestionario de salud lo primerito que hicimos era eso entonces ya ahorita no vamos a pasar aquí la migración me parece porque no si está es complejo es complejo la verdad al ser la primera vez entonces está 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 complejo la cosa aquí en este lugar bueno después de abordar y triplicación por favor ¿puedes abordar? no pues con triplicación por favor ok vamos a escanear tu código y te voy a pedir que para pasar el filtro apagues tu cámara para hacer la foto si va 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 aquí ¿verdad? aquí ¿verdad? 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 permíteme ¿así? sí adelante listo aquí la apago ¿verdad? sí pasando el filtro sin problema hasta luego hasta luego nos vemos bueno ya acabamos de hacer la de migración ya la pasamos a mí ya pasamos ya lo que viene siendo este de nos registraron todas las cosas y ahorita pues ya vamos a a nuestra puerta 68 y creo que es aquí entonces vamos a ir a allá allá porque si no si ya nos hizo tarde entonces vamos de rápido entonces esto lo estoy haciendo demasiado rápido creo que no tengo ni tiempo de de sentarme para ver aquí donde están nuestros vuelos entonces yo creo que pues llegamos a tiempo y ahorita voy a sacar unas historias para Instagram ¿sale? bueno aquí aquí ya me marca que pues estamos a tiempo y también allá donde se ve la pantalla aquella grandota este todavía no nos aparece a nosotros la hora del vuelo entonces si llegamos a tiempo estamos media hora antes y si fue muy rápido la verdad fue muy rápido quizás porque esta maleta este de la verdad este pensé que me la iban a pesar hasta eso pensé eso pero no la pasé así sin nada incluso traigo exactamente los 10 kilos que me piden en el viaje de esta maletita y traigo atrás de mi traigo la maleta de donde viene la cámara canon entonces yo pensé que no iba a llegar a tiempo más que nada yo pensé de que no me iban a pasar esto me la iban a pesar pero no pasé sin problemas no me la pesaron entonces igual traigo justamente los 10 kilos la verdad algo que no me había dado cuenta aquí apenas me marcó que la puerta es en la 68 y ahí dice la 63 ya tengo como 15 minutos aquí parado se me fue la onda a mi entonces vamos para allá y yo estoy aquí parado ahí en la 63 y es en la 68 y es hasta allá atrás a lo que veo no puedo señalar con mi mano porque tengo mi maleta cargando pero es hasta allá hasta la 68 yo me quedé en la 63 está chistoso eso solamente voy a esperar un ratito más sale a las 12 y media entonces nada más voy a esperar un ratito aquí falta como 15 minutos aproximadamente no sé como de ahorita como lo de la pandemia es lo no es lo chistoso pero sí es lo lo curioso tan solo aquí los asientos pues sí se hacen caso de la de la sana distancia tan solo ahí en el centro de aquí del centro histórico también hacen caso pero ya en algunos barrios algunas delegaciones ya no hacen caso yo veo la mayoría de gente que anda sin cubrebocas pero aquí sí veo que todas las líneas las tienen muy 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 bien entonces es algo que denotar ¿qué creen que me pasó ahorita? la verdad yo he puesto en la puerta 68 pero de la nada cambiaron a las 75 y ahorita tengo que ir hasta las 75 el abordaje es a las 12 y media yo ya tengo que ver estado ahí pero todo porque se cambió levanté un poquito por la altura más que nada pues uno está acostumbrado hasta caminar al nivel de mar pero ya aquí pues ya es la altura ya cambia bastante aquí van los cabos ¿verdad? a los cabos sí 75 después de la corrida que nos dieron no mancha se pasaron de lanza cambiaron la puerta nos las cambiaron bien machín a la mera hora y yo ya bien sentado bien tranquilo como si nada como si la vida no pasara y por finalmente pues ya llegué pero sí me cansé la verdad se ven bien bonitos los aviones formaditos y para nosotros nos toca volar con Aeroméxico y ya están unos abordando este no entiendo todavía lo que es la zona o sea no entiendo cómo están dispersados aquí quizás porque no he visto el mapa no he visto la circulación de los aviones por ser la primera vez pero este este cuate ahorita se está veniendo para acá pero se detuvo un rato la verdad se ve súper súper chido allá desde desde Veracruz se ven los aviones cuando pasan sobre el mar pero se ven bien chiquitos por lo lejos que están entonces ahorita pues estoy en lo que estamos esperando porque creo que hubo un pequeño retraso me parece porque al parecer nosotros ya teníamos que haber subido ahorita a las doce y media era el abordaje pero al parecer todavía no aquí en el aeropuerto saben aquí me encontré yo me imaginé que me lo iba a topar era que mi buen y amigo estimado Obed desde Coatzacoalcos nos lo topamos aquí en el en el aeropuerto y justamente le tocó el mismo vuelo ¿no? sí entonces sí así que pues vamos nos va a tocar justo está lo bueno y acá está la hermana que le salude que también nos está acompañando lo que es la vida ¿no? Saludos a la buena charla hasta el veranda ya entramos al al camión para Coatzacoalcos así que no creo que se descuente la zona distancia porque pues igual tenemos que ir paraditos de una vez bueno ahorita ya vamos a abordar aquí el avión aunque se retrasó un poco pero igual ya va a estar todo bien vamos a subir la verdad subiendo la verdad ¡Gracias! Ya vamos a entrar. Hola, buenas tardes. Este es el avión. Es un avión pequeño. La verdad nos toca hasta allá atrás, ahorita. Son momentos. Me toca hasta... Este es el avión. Este es el avión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!